Amigos de Radio Funglode, con ustedes Miguel Sandoval. Señores, cientos de ciudadanos haitianos fueron repelidos por parte de la policía haitiana en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. La policía de la capital de Haití lanzó gases lacrimógenos el lunes contra cientos de manifestantes pacíficos que pedían ayuda a las fuerzas del orden para detener a las pandillas que han estado tomando violentamente el control de sus barrios. Los manifestantes quemaron neumáticos para mostrar su enojo por la acción policial y expresar su frustración porque las recientes medidas para sofocar la violencia desenfrenada de las pandillas en Puerto Príncipe han sido en gran medida infructuosas. Señores, así continúan las cosas en Haití. Tenemos ya varias semanas siguiendo muy de cerca los acontecimientos que están ocurriendo en ese país. Antes de iniciar con nuestro comentario, quisiéramos agradecer el gran apoyo que hemos recibido en los diferentes medios de esta planta radiodifusora, Radio Funglode, los comentarios, los likes. Hemos visto la preocupación de muchos ciudadanos dominicanos, de muchos compatriotas que se han preocupado y dicen que por qué hemos estado hablando tanto de Haití y que deberíamos de prestarle más atención a las cosas que ocurren en República Dominicana. Pero tengo para decirles, señores, y permítanme un segundo de su tiempo, que es importante que los dominicanos sigamos de cerca este tema. Es muy importante que nosotros los dominicanos podamos estar al tanto, enterados de lo que ocurre en Haití, porque todo lo que ocurre en Haití, para bien o para mal, va a repercutir en la República Dominicana y está repercutiendo en la República Dominicana desde hace años. Dicho esto, señores, eso que pasó en Puerto Príncipe tiene que encender las alarmas, porque podría ser el principio del fin para la fuerza multinacional. Y yo sé que estas palabras pueden sonar un tanto extremistas, pero lo digo por lo siguiente. Desde hace semanas, esa fuerza multinacional ha venido sufriendo un desgaste importante en el campo de batalla, frente a las bandas. Lo vimos en los enfrentamientos de Gantier, lo vimos en Grecier, y en cada uno de los operativos que ha encabezado o que ha liderado esa fuerza multinacional. Esa incapacidad que ha tenido la fuerza multinacional se debe al desabastecimiento que estos han tenido y que el propio presidente Conil en Haití ha sido objeto en múltiples ocasiones de denuncias, advirtiéndole a la comunidad internacional de que se hace necesario de que una vez por todas puedan llegar las herramientas que están necesitando la policía de Haití, el ejército haitiano y la fuerza multinacional para detener el avance de las bandas, ya no solo en la capital principal de ese país, sino en diversos pueblos, en diferentes departamentos importantes y estratégicos para Haití, como es la zona de Gantier que se aproxima a Jimaní con la República Dominicana en ese paso transfronterizo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, señores, ahora esa misión está transitando un camino muy oscuro y muy difícil, porque para nadie es un secreto que este tipo de misiones es muy importante la confianza y el apoyo del pueblo para que puedan prosperar. Y eso no lo digo solamente yo, lo dijo el propio director de la policía haitiana, Ramón Omil, hace unas semanas atrás, de que esta misión multinacional necesitaría el respaldo del pueblo. Pero ¿qué ocurrió ayer en Puerto Príncipe? Todo lo contrario, señores. Precisamente el pueblo manifestó su descontento en la capital principal de Haití, indicando que no sentía un avance importante por parte de las tropas kenianas. Es decir, ya el pueblo ha estado perdiendo la confianza en esa fuerza multinacional. Y esto sin sumarle que ya el tiempo se agota, señores, porque hay dos fechas fatales que podrían estar poniendo en amenaza la prosperidad de esa misión pacificadora. Ahora, ¿cómo lo es? La propia fecha de caducidad que se estableció en el acuerdo que se firmó con Kenia, de que por un año estaría esa fuerza de paz en Haití para ayudar al gobierno de transición a pacificar ese país. Ya esa fecha se está agotando y solamente al día de hoy hay unos 600 efectivos kenianos en Haití. Es decir, que no se ve un avance importante a pesar de que el tiempo ha transcurrido. Hay que destacar que esta fecha puede tener una facultad de prórroga, puede tener una oportunidad de ser prorrogada, pero eso traería consigo otros trámites que podría estar estancando a la propia misión pacificadora. Otra situación que podría poner en amenaza, en definitivo, a esa misión multinacional, señores, son las elecciones de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que es muy probable que Donald Trump gane las elecciones. Y de esto ocurrir, sabemos lo que le podría esperar a Haití, porque esa misión de paz depende en gran manera del financiamiento y apoyo logístico de los Estados Unidos. Y Donald Trump ha expresado en diversas ocasiones que va a gobernar para los norteamericanos y que los países como Haití, Ucrania, tendrían que lidiar con sus propios problemas. O sea, que esto pondría en una situación difícil a esa misión de paz. Los días se agotan. Como parte de eso, pudimos ver que precisamente, señores, el primer ministro de Haití, Gary Conil, se reunió con su homólogo canadiense, Trodó, para darle curso a lo que se había conversado previamente y así Canadá apoye a Haití en esa transición para el restablecimiento político-electoral. Ahora bien, nos preguntamos lo siguiente, hermano Gregory. En esta situación de estancamiento en el que se encuentran las fuerzas pacificadoras en Haití, con esa falta de recursos en todo el sentido, ¿estaría Haití en los próximos meses o en el próximo año preparada para ser llamada a unas elecciones y que el pueblo haitiano participe? Eso no lo sabemos todavía, no nos queda muy claro, pero no vemos elementos que realmente afirmen que esta situación podría darse. Habría que ver si Gary Conil apeló a esta reunión de seguimiento con Trodó, con su homólogo canadiense, para generar presión y así provocar la atención de los países que todavía no han dado la ayuda prometida. Y también, como éste sabe que el tiempo se agota, necesita terminar todos los recursos que tiene a la mano, agotar todos los recursos que tiene a la mano antes de que sea muy tarde. Realmente es muy lamentable lo que está ocurriendo en Haití. Yo les voy a confesar que cuando esa misión multinacional pisó suelo haitiano, eso había inyectado un aire de esperanza al propio pueblo haitiano y a toda la región, porque todos queremos que Haití se restablezca, primero para que ese país pueda de verdad vivir, sus ciudadanos puedan vivir con dignidad, y que también los países que estamos más próximos a Haití no suframos los embates de esa migración y todo lo que se desprende de este mal humano. En ese sentido, señores, es lamentable que no hayamos visto ese avance por parte de la Fuerza Pacificadora y que esté ocurriendo lo peor, un efecto contrario a lo que se buscaba. Ya la esperanza ha ido desvaneciendo y nos hacemos toda la pregunta. ¿Se estará enfrentando la fuerza multinacional a una especie de ocaso? ¿Se estaría acercando a un descalabre que podría no tener retorno? Ojalá que esto no ocurra, porque de verdad queremos que esta misión pueda salir a flote. Yo, de manera particular, siempre he resaltado el gran esfuerzo que ha estado haciendo el presidente de Transición Gary Conil para que las cosas puedan resultar allí. Tengo mis reservas con ese Consejo de Transición, por los escándalos de corrupción que han salido en los últimos días, con los informes que se han presentado, pero yo entiendo que por lo menos hay que adentrarse y fijarse más en esa Fuerza Pacificadora. Ahora mismo Haití no tiene tiempo para detenerse en cuestionamientos de corrupción. Si lo que hay a la mano para resolver el problema es ese Consejo de Transición Presidencial y esa Fuerza Pacificadora liderada por Kenia, a eso es que tenemos que aportar, porque es lo único que actualmente tiene Haití para hacerle frente a las bandas. Y si esto no se le pone un alto, el avance de estas bandas, pues ojalá no sea muy tarde. Y lo digo porque miren la falta de abastecimiento que está teniendo Haití, para que ustedes entiendan. El fin de semana hubo otro motín en una de las cárceles principales en Yanmar, a unos 80 kilómetros de Puerto Príncipe. 12 mal contados presos fueron incinerados por el fuego que provocó el motín. Eso es muy delicado, señores. Ya hay más presos y no se tiene un registro exacto de cuáles fueron los que se fugaron, que probablemente se estén uniendo a las filas de esas bandas que sean líderes anteriores que habían sido identificados y encarcelados y estaban cumpliendo condena en Haití. ¿Pero qué provocó ese incendio y ese motín? Lo provocó la falta de alimentos. Entonces, actualmente Haití, como Estado, no tiene las condiciones para ni siquiera garantizar la prisión de los aprendidos. Es decir, todavía la fuerza multinacional avance, todavía la fuerza multinacional aprenda a los desaprensivos, a los miembros de vándalos. Haití no tiene la capacidad en su sistema carcelario para darle albergue a los miembros de las bandas. Y peor aún, como dijimos en programas anteriores, más si esa gran cantidad de miembros de banda, un 40%, son niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde? ¿Cuál es el tratamiento especial que se le va a dar a esos niños? Si Haití no tiene cárceles para darle albergue a presos adultos, imagínense a niños con el tratamiento especial que esto conlleva. Así que esto debe de ponernos a reflexionar si realmente esa misión pacificadora va a tener éxito durante los próximos meses. Déjenos en los comentarios qué ustedes opinan de esta situación que ocurrió en Haití con la fuga de los presos. ¿Qué situación podría esperar Haití con ese enfrentamiento de manifestantes y las fuerzas del orden que están llamadas precisamente para preservar su integridad? ¿Qué pasaría ahora, señores? ¿Qué futuro le depara en lo inmediato a ese país? Gracias por escucharnos, gracias por su apoyo. Con ustedes estuvo una vez más Miguel Sandoval.